TAMPER se pronunció luego de la situación generada con la nueva asamblea y la juramentación de tres diputados opositores que fueron impugnados por el PSUV ante el TCJ. A través de su cuenta en la red social Twitter expresó, démosle respiro a las instituciones venezolanas para que funcionen con plena autonomía como en toda democracia. Los 163 diputados de la oposición y el oficialismo tomaron juramento en una sesión especial que se desarrolló cumpliendo el protocolo. Sin embargo, estuvo asignada por momentos de tensión de parte de los invitados de ambos bandos cuando intervenían los congresistas.